...justicia social, que miren, voy a hacer un nexo con esto. La cuestión, la idea de la justicia social y el contrapunto, si se quiere que Miley quiere establecer, oponerse a la noción de justicia social. Y lo voy a hacer en nexo porque yo veía toda esta crónica, las situaciones justamente en crónica, y el conductor de crónica le preguntó a una de las chicas damnificadas a quién había votado, y la chica dijo que había votado a Miley y obviamente empezó en crónica toda esta reflexión, que me parece que todos podemos acordar de que, bueno, muchas veces los votos, no digo todos, pero buena parte de los votos de Miley tienen que ver con el hartazgo, tienen que ver con una situación de falta de respuesta o de ausencia del Estado. Ahora bien, me parece interesante pensar, bueno, ¿cuál sería la solución de estas cuestiones a Miley? ¿Qué es lo que plantea Miley con respecto, por ejemplo, a la idea de la justicia social? Que es algo quizás demasiado abstracto, que uno no puede, digamos, convencer a nadie hablando ni siquiera de derechos, diría, ¿no? Se vuelve todo tan abstracto que a veces hay que pensar en términos concretos, pero a mí me gustaría pensar, ¿por qué? Para entender más a Miley, para entender más lo que él plantea, no tanto las razones por las cuales las personas votan o no, sino cuáles son sus planteos y cuáles podrían ser sus posibles consecuencias ante situaciones, por ejemplo, como una inundación que lo que pone en escena es una falta de planificación estatal o de dinero, pero que no viene de uno, nombre, sino que es una cuestión estructural que tiene también una fecha en la que esto empeora y es el estallido del 2001, y esto reitero, cito a Pañi, no cito ni a Cristina ni a nadie, tiene que ver justamente con el estallido y el fracaso de la convertibilidad, que son medidas que Miley reivindica, ¿no? O sea, que generaron eso, que generaron ese deterioro social, de infraestructura, que, bueno, Pañi es uno de los que tratan de diagnosticarlo en un best-seller, después hay un montón de cosas. Sí, claro, claro. Pero entonces, ¿por qué? Ustedes habrán visto que Miley en ese búnker salió, se viene el estallido de la Bersuite, lo cual es también interesante, saco acá de al lado que estamos todos preocupados y que todos nos queremos matar, ¿no? Pero lo saco de al lado, digo, interesante en términos de resignificación, porque se viene el estallido, era como una suerte de himno, diría más bien izquierdista, de la antipolítica, pero que tenía que ver mucho con la calle, con movimientos y distintas agrupaciones y distintas politizaciones, diría más de izquierdas, que eran antipolíticas, porque la política justamente representaba el menemismo, la alianza, una serie de continuidades. Sí, claro, de hecho los autores son las manos de Filippi, ¿no? Que es una banda claramente identificada con la izquierda, después lo toma la Bersuite y sí, venía de ese lado, claro. Venía de ese lado. Y hay una operatoria clásica de las ultraderechas a nivel global hace mucho, que es robar cosas de sectores o de los caldos de cultivo de las izquierdas en un sentido amplio. Entonces, esta idea de resignificar esa canción, ponerla en un búnker, ¿no? Donde de alguna manera esa antipolítica es una antipolítica muy paradójica, porque es una antipolítica que está formando parte del sistema político, aunque sea antisistema, que es algo muy propio también de las ultraderechas. Yo digo, Trump también era alguien antisistema, pero estaba formando parte del sistema claramente. Y ahí, después de esa, en ese marco, empieza a criticar la idea de la justicia social, ¿vieron? O sea, que uno dice, bueno, empezó con su discurso y en un momento dijo, estamos en contra de esta justicia social que nos quieren vender. Y quizás a algunos les llamó la atención, otros no, no lo sé, pero me gustaría contarles un poquito por qué Millet critica la justicia social, qué es lo que ve en la justicia social a partir de sus concepciones económicas, qué es lo fundamental, Emile. Para entender a Millet, sí, obviamente, que hay que tender sus alianzas de derecha con otro tipo de derechas más vinculados con lo moral o con los derechos individuales, pero me parece que el discurso fundamental de Millet es económico y todo lo piensa con esa cariz. Y la razón por la cual, en el Camino Libertario, que es el libro de Millet y que yo leí, porque bueno, me someto a esas cosas, pero me parece que... Hay que entenderlo, claro. Y había que hacerlo, ¿no? Sí, yo no lo iba a hacer. Como que envejeció bien esa lectura. Vieron que a veces uno lee cosas que dice, ¿para qué? Leí medio como que era algo muy coyuntural que después... Pero esta lectura envejeció bien. Y tiene justamente un capítulo que se llama La justicia social es injusta, ¿no? Que es en contra de la idea de justicia social. ¿Y qué es lo que va a plantear Millet? Dice, bueno, el contraste entre pobres y ricos genera siempre, cuando hay un contraste que se agudiza, los campeones de la igualdad y la justicia que cuestionan los resultados de la economía del libre mercado, ¿no? O sea, cada vez que la economía del libre mercado da lugar a desigualdades muy fuertes, aparecen, dice él, los campeones de la justicia social que seríamos nosotros, básicamente, ¿no? O sea, esta radio sería eso, que a él no le gusta. Bueno, bien. ¿Y por qué dice él que es problemática la justicia social? Porque él toma la idea de Hayek de que el mercado es un juego, ¿no? Es un juego que tiene reglas que están decididos por destreza superior o buena fortuna. Lo cual me parece interesante porque no es que solamente es un juego ligado con la meritocracia en Hayek, sino también por la buena fortuna, por el azar, por la buena suerte. Te tocó ganar, te tocó perder, ¿no? Y dice Millet, tomando de Hayek, en dicho juego los precios del libre mercado presentan un ron clave, señalan qué bienes producir y qué medios utilizar para producirlos. Y dice que los individuos en ese juego de libre mercado intentan maximizar sus ganancias bajo dichos precios y van a hacer todo lo posible para mejorar el bienestar de cualquier miembro de la sociedad, al tiempo que se van a asegurar que todo el conocimiento disperso de una sociedad sea tomado en cuenta y utilizado. O sea, esta es la clave. Para Millet, en el libre mercado, sí o sí, el que quiere maximizar sus ganancias va a hacer todo lo posible para mejorar el bienestar de cualquier miembro de la sociedad y que va a tratar de tomar cualquier tipo de conocimiento disperso para tomarlo en cuenta y para utilizarlo. Esto no es así. Está demostrado que no es así. Pero esta es la base teórica a partir del cual, justamente, claro, si para Millet, el libre mercado sí o sí va a generar la maximización de las ganancias de todo el mundo, sí o sí va a generar que todo el conocimiento, que lo que piensan todas las personas se han tomado en cuenta, bueno, eso es lo justo. El libre mercado sería el juego que genera la justicia, que genera el máximo beneficio para todos. Y querer modificar eso, querer modificar las reglas del libre mercado a partir de querer generar, por ejemplo, redistribución, va a dar problemas. Va a generar problemas, va a terminar saliendo mal. Claro, claro. O sea, es llegar a la justicia social, no a través de la intervención del Estado, sino a través de la liberalización de los comportamientos mediante el libre mercado. Pero el destino de la justicia social es común, solo que con distintos caminos, por distintos caminos. Claro, claro, esta es la trampa. No es que él está en contra de la justicia social, sino que tiene esta idea de que el libre mercado va a generar, es un juego con unas reglas que por su propio funcionamiento va a generar el mayor bienestar de todos los individuos. Está bien eso que marca, Sinka, porque... Porque, perdón que te interrumpa. Es en esa trampa que está la dificultad de entender a veces al fenómeno Milley, porque él también propone justicia social de otra forma. Por supuesto que nosotros podemos coincidir por nuestra manera de entender las cosas y de ver la historia, que no va a ir hacia una justicia social ese tipo de políticas económicas. Ahora, mucha gente está creciendo que sí, que la justicia social que quieren, o la igualdad, o el acceso a oportunidades, es a través del libre mercado y no a través de la intervención de un Estado que regula. Exacto. Incluso él, incluso Milley, entiende que, porque dice, el resultado del juego del mercado implicará que muchos tendrán más de lo que sus congéneres creen que merecen, e incluso muchos más tendrán considerablemente menos de lo que estos piensan que deberían tener. O sea, él está afirmando y dice que esto va a generar desigualdades, que unos van a tener más y otros menos. Pero dice, ¿cómo fundamenta esto? ¿Cómo dice que esto está bien? Dice, las altas ganancias reales de los exitosos, sea este éxito merecido o accidental. O sea, fíjense, acá no es solamente meritocrático, puede ser accidental. Claro, claro. Te tocó. Te tocó. Te ganaste la lotería. Claro, te ganaste la lotería, o de repente te esforzaste igual que tu vecino, pero vos te fue mejor por cuestiones ajenas a tu esfuerzo. Pero él dice que esas altas ganancias de los exitosos son un elemento esencial para orientar los recursos hacia donde puedan realizar una mayor contribución al producto, del cual todos extraen su parte. Ahora uno dice, ¿cómo todos extraen su parte? Si solamente hay algunos que van a tener ese mayor éxito. Para orientarlos, para todos, tendría que haber un mecanismo de redistribución. Porque si no, nos quedamos con que hay un sector que gana mucho, que gana mucho, por ejemplo, porque tiene un campo que le vino heredado, y eso es una ganancia de un exitoso, que si nadie la redistribuye, si no hay un Estado que la redistribuya, se lo queda el exitoso. En todo caso, derramará. Eso, el derrame, ¿no? Porque el exitoso, qué sé yo. Claro. Claro, derramará, le da trabajo a alguien que le limpia la casa, le da... Está bien, sí, gasta en determinadas cosas que generan un empleo. Ok, capitalismo básico. Ahora, que eso termine siendo justo, termine alcanzando además a todos los sectores de la población, porque hay algunos sectores que pueden ser absorbidos por el trabajo privado, y otros no, porque además hay algunos formas de trabajo y de creación de la riqueza que no necesitan tanto trabajo, ¿no? No necesitan tanta mano de obra o tanta mano de obra especializada. Entonces, por eso también generan malos sueldos, poco empleo. Bueno, ya lo sabemos, el campo, por ejemplo, objetivamente, más allá de que se pueda ser necesario, que genere dólares y etcétera, pero no es un tipo de generación de riqueza que genere mucho trabajo y trabajo de calidad. Sí, sí, hay valor aledado. Claro, pero ahí lo que te dicen. Mi ley, pero lo que te dice también la derecha clásica, lo que incluso podés escuchar en los pueblos, es, bueno, no genera trabajo directo, pero sí genera movimiento económico en esos pueblos que luego tienen actividad comercial u otro tipo de derrame, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Ahí está la teoría de, bueno, sí, hay uno que hace mucha guita, pero esa mucha guita que hacen unos es lo que genera movimiento para los demás. Que es, en definitiva, la teoría esta de Mi ley y es la teoría clásica del capitalismo y del derrame, ¿no? Sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Que no piensa justamente aquellas zonas o aquellos problemas que no pueden ser resueltos con ese tipo de emprendimientos. Por ejemplo, si vos tenés una inundación de estas características, y un empresario no te va a resolver hacer las obras que hay que hacer, todo eso lo hace el Estado, porque el empresario no tiene una, no tiene necesidad, no le va a servir nada para incrementar sus ganancias, que haya determinadas cuestiones de infraestructura que estén resueltas, o incluso de educación de sus trabajadores. Sí, por supuesto, tenés Techint que pone una escuela, modelo, donde van la gente, pero ahora no se puede hacer cargo de toda la... Sí, pero la ruta, los caminos... Claro, eso lo arregla el Estado. Exacto. O la educación en general de todas las personas, ¿no? Mi ley, además, dice algo más. Dice, no es sorprendente que tantas personas deseen corregir a través de un acto autoritario de redistribución, dice él. Sin embargo, los individuos o grupos aceptan como justas sus ganancias en el juego, entonces es engañoso que invoquen a los poderes coactivos del gobierno para revertir el flujo de cosas a su favor. Esta es otra cosa en la que... O sea, él considera, y estos autores que citan, que hay una suerte de pacto, que uno aceptó un juego. Claro. Hay algo como de un contractualismo, pero de mercado. Vos aceptaste tu lugar y las reglas de juego, entonces no podés pedir que haya alguien que intervenga para llevar las cosas a su favor. Y uno dice, ¿en qué momento yo acepté este juego? Claro, claro. Yo no sé si en ahí... ¿Me hicieron firmar algo? Porque yo la verdad que no recuerdo. Bueno, esta es otra ficción sobre lo que se encarama la teoría de mi ley, que no es la de mi ley, es la de Hayek, la de estos autores que han sido tan cuestionados, ¿no? Esta idea de que uno aceptó unas reglas del juego, del mercado, y que por lo tanto tiene que bancarse su lugar según el cual le toca. Sí. Después hay una entrevista... Sí, perdón. No, no, que no da cuenta de los que nunca ganaron, porque obviamente que en el capitalismo hay los que nunca ganaron. Vos dices, si vos ganaste, aceptaste la regla del juego, pero no habla de los que nunca ganaron. Claro, exacto. No le preocupa. Y además, hay una entrevista con Fontevecchia que incluye, que la puso dentro del libro porque él armó su libro como con todo lo que había. ¿Vieron? Cuando estás medio de decir, bueno, ¿qué pasa que escribir un libro? Vamos a meter todo lo que ya hay. Por ejemplo, en una entrevista con Fontevecchia. Y Fontevecchia le pregunta de una manera muy inteligente sobre esta cuestión. Le dice, bueno, pero hay algunas personas que están menos dotadas y que no van a tener libertad para poder hacer un montón de cosas porque no tienen determinadas necesidades básicas cubiertas, sin las cuales vos, a ver, si vos no te alimentás bien, si vos no podés participar de, por ejemplo, ser libre porque ya tenés ciertas coacciones de base. Y él todo el tiempo lo que dice es, bueno, pero vos me querés robar a mí para dárselo a otro porque vos consideras que hay cosas que son necesarias para el bien común, ¿no? Y según, desde esa arrogancia, desde esa arrogancia de que vos creés que es lo que necesita una comunidad o un individuo, me robás a mí para dárselo a otro. Eso, no crean que es mucho más complejo, porque si ustedes buscan la entrevista a Fontevecchia, dice eso. Claro, claro. Imaginarán que esto tiene un montón de peros, pero es como, sí, bueno, hay un bien común que uno puede decidir. Todas las personas deberían estar alimentadas y si alguien no puede conseguirlo por sus propios medios por distintas razones, eso debe ser garantizado por algún ente. Y ese ente es el Estado, no se ha inventado otro ente que sea justamente el que pueda recaudar y redistribuir. O sea, yo desearía que todas las empresas y empresarios sean grandes, filántropos, que sean en cargo de la alimentación y de la vivienda y la educación de todas las personas. Pero no sucede eso, simplemente no sucede, sí, habrán algunas beneficencias, ¿no? Esta cosa que le gusta también mucho al neoliberalismo que son la caridad, las colectas, pero eso no tiene un rol fundamental en la conformación y el desarrollo de los individuos. en todo caso es algo que está muy piola para ayudar a las personas, pero no les garantiza su desarrollo. Alguien me dirá, Inca, todo es muy lindo lo que vos decís, pero hasta ahora el Estado, el gobierno ha tenido un montón de problemas, no me podés vender como que está bueno esto. Sí, no ha podido garantizar la justicia social, está claro, pero no es lo que vos estás diciendo. Exacto, exacto, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es de esto, ¿cómo se sale? ¿cómo se mejora esta situación? ¿se mejora confiando en que el libre mercado por sí solo, los exitosos empresarios se van a hacer cargo del beneficio y el bienestar de todos los argentinos? ¿o en realidad hay que apostar a que justamente haya otro tipo de mirada mucho más comunitaria que le tienda una mano a aquellos que, por ejemplo, son trabajadores en negro que han perdido durante la inflación? Esa es la pregunta, la pregunta no es no darle la razón al que está enojado y votó por mi ley. La cuestión es decir, bueno, estas son sus ideas y las consecuencias que plantea están de alguna manera ahí en el germen de esas ideas. Nadie puede decir que no está diciendo lo que va a hacer, eso es lo que quiero decir. Sí, lugar a dudas. tener esa información, discutirlo, pensarlo, viene bien, no digo para hacer una campaña, pero sí para saberlo, para entenderlo, para realmente ver cuáles son las ideas de esta persona que le ha ido tan bien en las elecciones, ¿no? Clarísimo. Claro, que mucha gente no lo vota porque está en contra de la justicia social, ya lo sé. Solamente que sirve para profundizar porque el libro lo escribió él, son sus ideas, entonces viene bien pensarlo un poco. Clarísimo, Inca, como siempre, hoy en Es Más Complejo, mi ley y la justicia social, su columna de Maldita Suerte. Un aplauso para la Inca, un abrazo grande, Amiga, gracias. Chao, que vides. En Maldita Suerte. Maldita Suerte, transformamos el ruido en una hermosa melodía. El Destape, información y análisis. Periodismo en primera persona. El Destape. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice mandar.